¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lol! ¡Los bugué! ¡Lol! ¡Lol! ¡No, no los bugué! ¡Ay, hijo de tu! ¿Pero qué coño? ¡Muere, maldita sea! A ver, recargo... ¡No me vengas a atacar, eh! ¿Pero qué dices? ¡5 HP! ¡Ah! ¡Demonios! ¡Oh, recarga! Estos malditos bichos... ¡Oh, suministros ahí! Eh... Necesito saber el código, ¿no? ¿Lo actualizarán el PDA por aquí adentro? No creo que ya funcionen los viejos... ¡Ah, mira! ¡Ah, no! ¡Es un video...! ¡Oh, mames! Ok... No es buena idea andar con poca HP... No es buena idea... Pero, como ya saben, yo grabo con poca vida... Y después, pues... Ahí están las consecuencias, ¿no? ¡No! Tú tienes pistola, pero igual... Me matas con un tiro... ¿Y qué pedo contigo? No mueres con uno de estas... Estaba cerca... Toma... ¡Uh! ¡Yeah! No está completo, pero... Mejor que nada, ¿no? ¿Pero qué dices? Nada más falta que me saquen la vida ahora... Pero mejor me callo... ¿Pero qué...? ¿Qué pasa? Vamos a... A ver, otro más... Toma... Tú cerito te acercaste, idiota... Ok... 78... Por fin... Pero necesito esos suministros... Yo... ¡Ajá! Aquí me lo actualizan... Ahora sí que sí... Ahí debe estar el código... Que necesito... Y... Bueno, no sé cuánto avanzaremos en esa parte... Pero ahí... Ahí la llevamos... Ahí vamos... A ver... Mails... Escuché algo por ahí... No me van a venir a atacar... Mientras veo ahí el... El mensaje, ¿verdad? No hay ningún código por aquí... Unos numeritos... Tres dígitos... ¿No hay? Aquí no... Tiene que estar por aquí... Pero qué pedo... No, esto es personal, idiota... Ahí no era... Aquí era, en todo caso... Nada... Nada... A ver este otro... Por acá... Pero qué dices... No me interesa lo que digan... Yo solamente quiero saber el código... Ahí hablen todo lo que quieran... Pero... ¿Y mi código? ¿Y mi código? ¿Y mi bendito código? ¿Pero qué coño? Yo creo en mi código... ¿Pero dónde? ¿Dónde está? Creo que era 586-1... Pero aquí no va a funcionar... No creo que sea el mismo... Y ahorita es el mismo, ¿verdad? Bueno, no sé... No pierdo nada con intentar... Pero... ¿Dónde están los códigos? 586... Ya sé que ya lo había... Puesto a ese... Pero... Quién sabe... A lo mejor... ¿Por qué se me quita? No... ¡Ahí! Ahí te quedas... ¿Sabes qué? O sea... No tengo ganas de perder el tiempo... Con ese maldito suministro... Seguramente me sirven... Pero... Sí... Obviamente van a servir... ¿Qué dices? Ok... Maldita cosa... ¿Te puedo detener? Ah... Aquí no me aparece para tocar... Ahí tampoco... ¿Aquí? No... No... Me aparece para dispararle... Pero no quiero... ¿Qué coño? ¿Qué haces? No puede ser... Tío... ¿Qué haces ahí tú? Estúpido... ¿Por qué siempre tengo mucha vida... Y me la quitan el tiro... Y cuando tengo poca... La ando cuidando ahí como... Vamos a cerrar esto... ¿Qué? ¿Pero quién me está atacando ahora? No... Ocho... Se va a venir por acá... ¿Qué fue eso? Ok... ¿Por acá? ¿Dónde está el maldito... Que me está disparando? Con una Chang'un creo... Uff... Hay que tener cuidado entonces... Armadura... Bien... Nada más... No hay nada más por aquí... No puede ser... Aquí me van a sacar mucha vida otra vez... Es que me da... Me da rabia que... Que... Que consigo vida... ¿Sabes? Y... Ya me la están sacando... A los 5 segundos... Y después tengo que andar cuidándome... ¿Ven qué les digo? O sea... Puede ser posible... No puede ser... ¡Hombre! Mala idea... Mala idea... ¿Por qué hice eso? No, hay que entrar por ahí... Pero... ¿Qué coño se abrió entonces ahí? Estaba cerrado ahí antes... Bueno, que se abran... Significa que yo tenga acceso ahí... Toma, le estoy dando de lejos... Ahora sí funciona mejor... Vale... Por acá... Por acá... No entra el... Coñazo este... Tan gordo estás... Aquí no se puede tocar nada... ¿Y esto qué es? Ok... No había visto eso... Pero no es nada... Pero qué pedo... Tengo que saltar por acá... No... Tengo que ir por acá... ¿O qué? ¿Por dónde tengo que irme? No... Por ahí no... Hombre... ¿Qué voy a hacer por ahí? No... ¿Por dónde tengo que irme? Vamos que me estoy aburriendo ya... Me estoy aburriendo... Usa la linterna... ¿Para qué está? Pero qué leches... ¿Dónde me tengo que ir? ¿Tengo que tocar otra vez esta cosa? Ah, no mames... ¿Y ahora? ¿Qué tenía que hacer aquí? Que ya me olvidé... ¿Por dónde tengo que ir aquí? Ah... Que me están... Empezando a molestar ya esta cosa... Ya me... ¿Por aquí adentro será, hombre? No, la hice mal... ¿What? ¿Si era por acá? ¿A que si era por ahí? O sea... ¡No, hijo de tu...! ¡No! ¿No es la forma más rápida de cargar los seis, digo? No, ahí no... ¿Aquí? ¡Estaba ahí enfrente, LOL! Tenía que haber cambiado a Shogun... ¿Cuánto tengo? Entra... Rápido que se me va... ¡Uy! ¡Joder! Bien... Toma... Directo... Hay que se venga el otro... ¿Te alertaste tú? Ah... Es un zombie... Muere rápido... Muere... Ahí está... ¿Y ahora? No hay más de esto, ¿no? Eso que tiene el arma de fuego... No... Quiero que me saquen más vida... Es suficiente... Me sacaron ya... Después tengo que andar ahí con poca vida... Y... ¿saben? Es... Algo que no quiero... El generador... Ah... Este generador que mostraba justo en la pantalla ahí... Donde carga la partida... Creo que... ¿Qué dices? ¿Pero qué coño? Te di directo... Pero... Pero... No puede ser... ¿Y esto qué es? ¿Y eso? No... A 15 de vida... O sea... Me cago... Oh... Pero... ¿Saben qué? Ya ni siquiera quiero conseguir vida... Porque me... Ya... Ya ni siquiera quiero conseguir vida... ¿Saben por qué? Porque consigo vida y me la sacan al tiro... En cambio... Si tengo poca vida... La cuido más... No sé... Soy raro... Soy raro, hombre... Por la espalda, ¿verdad? No... Por la espalda nada... A ver... A ver... Muérase... Y la munición también... La valoro cuando ya no tengo... Pero me... ¿Qué va? ¿Cómo te sacan tanto esto? ¿Qué tienen en las manos? ¿Tienen un puño de hierro ahí con picos? O algo así... Que te sacan tanta vida... Coño... Tenía 21 de vida... O sea... No jodas... Tenía bastante armadura también, eh... ¿Cómo te pueden sacar tanto con un...? O sea... Te hacen así un... Cachetazo y ya te... Un soplamoco y ya... Y ya te matan, ¿sabes? ¿Cómo puede ser, no? Ay, Dios... Contigo... Muere... Ya uso esta... Porque esto... Ay, no se ve nada encima... Deja de reírte tú... Ay, no puede ser... Me está yendo muy mal, pero... ¿Qué me importa? Te mato a ti porque... Tú tienes la culpa... Bueno, de hecho sí... Ay, un gordo... Ah, creo que el gordo fue el que me mató... Este saca más vida... Bueno, no será, ¿verdad? Pero... Pero... Tanta grasa, cabrón... Y no te puedo matar ya... Con... Un par de balas... Mucha grasa... Joder... Deja de comer... ¿Cuánto se comió ese cabrón? ¿Pero qué cojones? ¿Pero qué es esto? El fuego te mata de una... Tenía 40 de vida... O sea... ¿Pero cómo es esto? ¿Cómo coño es esto? ¿Cómo funciona la temática aquí del fuego? Que el fuego te mata de una... O sea... Granadas... Uy, hay munición... Yo la quiero... Pero cuidado con el... ¿Sabes? El fuego te mata de una... O sea, ¿qué dices? ¿Cómo el fuego te va a matar de una? En todo caso te quemas... Pero no te mueres ahí al instante... O sea... ¿Qué coño es eso? ¿Cómo te vas a morir al instante? Por el fuego... Te quemas... Pero no te mueres ahí de una... Como que... Como que no sé... Como que te fusilaron... Pero qué... Narices... Por favor... Por aquí es... Sí, es por aquí... No se ven ni madres... Voy a salvar... No se ven ni madres... Ya, salva... Vamos... Estoy acostumbrado ya al F2 y... Y aquí se me lo hacen lento... No, aquí tiene que haber más zombies, ¿verdad? Por la espalda encima tenía que salir... Así no me gastar munición de esas... Y otro ahí más... ¿Por qué todo por la espalda? ¡Muere! Tengo que quedarte en la cabeza... Lo sé, pero... ¿Murió? Tal vez, ¿eh? ¡Toma! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me está poniendo nervioso... Y esta linterna me encanta lo que ilumina... Vamos, ilumina una barbaridad... Una cosa que tú dices... Vaya... Es como si fuera de día aquí adentro... No ilumina nada... ¿A quién quiero engañar? No ilumina nada esta cosa... Cómprate una... Una linterna... Cómprate una linterna buena... En condiciones... Toma un linternazo... ¿Por qué te di con eso? No sé, pero... Ya, murió... ¿Qué hay aquí? Shields... Bien... Cómprate una linterna en condiciones... Macho... Que... O sea, que estás en una misión importante... Y tú con la linternita ahí... De la época prehistórica... Que seguramente anda... A gasolina... No sé... Con qué la cargas esas cosas ahí... Más vieja que... No sé... Que la abuela del marín, eh... Que no ilumina nada... Bueno, ya, ya... Hombre, ya... Ya suficiente con el chiste ese... Tan malo... No sé qué estoy diciendo ya... No sé qué estoy diciendo, hombre... Vale, a ver... A ver si podemos mejorar ahora... 80 de vida... Bueno, en vida mejoramos... Pero ya les digo... Yo cuido más la vida cuando tengo poca... O sea... Yo soy raro... Yo soy raro... Ajá... ¿Y qué? Está escaneando esta cosa... Sí... ¿Y ahora? Pues me tengo que volver... ¿O qué pedo? Supongo que sí... Ah... Ah, por acá, ya... Sí, sí... Ya... Había que sacar el fuego que te mata de una... Yo pensé por un momento... Me tengo que pasar agachado por ahí... O algo así... No... Ustedes... Hijos de su madre... Bueno, tengo de esta... Con esta es buena idea para matarlos también... ¿A quién estás atacando, idiota? Por la espalda... No... Ah, estás ahí... ¿Cómo me viste? Si estabas ahí en el... Estabas ahí de lado... ¿Cómo... ¿Cómo te alertaste? Ah, es porque me vine un poquito para acá... Sí, sí... Entonces se alertó... Aquí estabas atacando... ¿Me puedes explicar? Ya me... Me pide munición la... La... La máquina... La... La machine gun... ¿Por qué se me salió el juego? Qué mala onda... Se me sale el juego... Justo cuando estoy... Duchando ahí con... Ustedes lo vieron... O sea... Como que... Apareció ahí el cursor en el medio... Y... Y se quitó... O sea... Qué cosas... Uy... Cuidado con esos barriles... Un barril rojo en todo juego siempre es explosivo... Eso es ley... Ley... Ley de los videojuegos... Un barril rojo siempre es explosivo... Que en la vida real... Pues no es así, ¿no? Un barril rojo puede ser que contenga... Qué sé yo... Cualquier otra cosa... Que no sea un gas... Así... Ay, no... Aquí salen los Brides, creo... Creo que sí, ¿eh? Creo que salía un Bride... Ah, no... Eran estos... Los de dos cabezas... Esos no son Brides... Los Brides eran los otros que tenían como... Un cuchillo... No sé qué coño tenían... ¡Lol! Pobre... ¡Lol! Que... ¿A dónde van? ¡No! Muere... ¿A dónde van? Pequeños... ¿Otro más? Bueno... Esto no aguantan tanto... Pero lo que sí me sorprende... Es con Pinky de un tiro... O sea... Warzone, ¿de verdad? No, pero... Hombre... Sí, de verdad... ¿Cómo me... No me va a mentir? No, pero pues sí... ¿Qué es eso? ¡Qué asco! ¡Joder! ¡Qué asco! ¡Madre mía! ¡Qué tentáculo ahí! ¡Qué asco! ¡Joder! ¿Qué dices? No... No funciona... Ya cuando está en rojo... No funciona... Ya cuando está en rojo... No hay manera de pasar por ahí... Ni siquiera hay que tocar la puerta ahí... Porque ya cuando está en rojo... No... No hay manera... Por acá... 100 de vida... Bueno, ahora estoy mejorando... Ya arranqué flojo... Pero... Vale... Oh... Ya te vi... Maldito... Vale... Puedo pasar mi... Toma... Creo que no lo maté... No... Estaba corrido para el otro lado... El hijo de su madre... Bueno... Después te mato... Después me encargo de ti... Vamos 21 minutos... Bueno... Con que duren media hora las ediciones... Pues... Está bien... Yo creo... Y bueno... Espero que les esté gustando... Ahora que ya estoy metiéndome las pilas con esta guía... Aunque bueno... Tampoco he subido tantas partes... Desde que... Nada más he subido a una... Y esta, ¿no? Pero... Eh... O sea... Todavía necesito adelantar más... Con el tiempo que he perdido... Pero... Bueno... Ahí va... Poco a poco... No... ¿De dónde? De... De ahí... Hijo... De tu madre... Tenía 100 de vida... Odio cuando está oscuro... Ahí es cuando aprovechan estos malditos... Es que... Coño... ¿Quién se va a acordar de dónde salen? Bueno... Algunos que... Bueno... Pues sí... Se puede acordar... Pero yo no... La verdad no me acordaba... Salen de la oscuridad... Y pues... ¿Yo qué me voy a acordar? ¿No? Vale... Clip... Y... ¿Y qué fue eso? No... Esa no se va a abrir... Porque está en rojo... Ya ni siquiera intento... ¿Y esta? ¿A qué? No... No... Aquí no hay nada... Hombre... No hay puerta... ¿Qué estás loco tú? Era esta cosa... Lol... Me confundí... Aquí está la puerta... Maldito hipo... Toma... ¡Uy! Pobre cabrón... 10 de muni... No... ¿Qué pedo? Oh... Bueno... De esta tengo bastante... Bueno... Disque... Tampoco tanto... Ahí... Irrespetable la cantidad... Ok... Pobre cabrón... No quedó nada... No lo que... Jajaja... Jajaja... No... Hay un machine gun... Machine gunner... No... Machine gunner... Machine gunner... ¿Qué coño es eso? Vale... Machine gunner... Me encanta... Jajaja... Un machine gunner... Hombre... Ah... No... Aquí se va a caer todo... Ok... No... No se cayó todo... Toma... Ok... ¿Cómo... ¿Cómo puede...? Digo... Explotar así... De un disparo... Como que... Bueno... No sé... Ahí... ¿Para qué me mando fijando en todo esto? En... En todos los detalles... Hombre... Yo es que yo siempre hago lo mismo... ¿No? Con tal de decir algo en el video... Yo... Yo me busco ahí los detalles de... 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 Cosas aquí... Pero no tiene sentido... Vamos... A ver si podemos completar el primer sector... No me acuerdo si era... Uy... Uno de estos... Ah... A usted le doy así... Uy... Ay... No me sirvió de nada... Toma... ¿Dónde me están atacando? A ver... El que tiene arma de fuego es el peligroso... ¿Dónde? Ahí está... Maldito sea... Venga para acá... Eso es... Me podía haber atacado de acá tranquilamente... Sin acercarse... Pero el tonto se acercó y... Y pues... Son medio tontos, ¿no? Y hay que aprovechar eso... No... No quiero gastarlo todavía... Después voy a andar llorando... Como una nena... De ahí... Lo bueno... No sé por qué tenía que ser tan gráfico... Pero... Voy a andar llorando ahí... Eh... Por HP... ¿Qué es esto? ¿Qué coño es eso? ¿Una silla? Creo que es una silla... Aquí... Esto... Le hacemos el backup... A la máquina esta que ni idea es mía... Pero... Pero bueno... ¡Ay! ¡Joder! Y otro más... ¡No! ¡Muere! Maldita sea... ¿Por qué no le disparas a la... ¿Ven qué les dije? Me iba a servir... ¿Qué les dije? Siempre por una cosa por la otra... Me terminan sacando vida aquí... Es que es un juego muy oscuro, ¿no? Es un juego... Bastante oscuro... En todo el juego, ¿eh? Más adelante... Cuando salen de las instalaciones... Aunque bueno... Prácticamente todo el juego es ahí... En instalaciones, ¿no? Pero hay algunos mapas que no lo son... Y pues... Aún así son... En un ambiente bastante oscuro... El juego es oscuro ya en sí... Pero bueno... Aún así... Es un buen juego... Tuvo... Las críticas... Bueno... Fueron variadas, ¿no? Hay gente que no le gusta... Hay gente que le gusta... Pero a mí... A mí sí me gusta... Bueno... Los clásicos son los clásicos... No tienen... O sea... Los primeros son los primeros... No tienen... Joder... Maldito lag... No tienen... Comparación... Digamos... Los primeros son los clásicos... Son los... Los mejores, ¿no? Pero aún así... Este no es mal juego... O sea... Es bueno... No jodas... Lo que no es bueno es el lag... Eso sí que no... Eso sí que no le agrada a nadie... Un disco... ¿De dónde salió ese tío? ¿Así de pronto me doy vuelta? Pero vamos... Vamos a ver... Coño... Esto... Está... Está... ¿Qué... ¿Qué coño? Quítate de mis huevos... Porque técnicamente sí están mis huevos... O sea... Sal de ahí... ¿Qué quieres de mis... Mis huevos quieres? Joder, macho... Madre mía... ¿Y tú qué haces ahí? Coñazo... Sin cabeza... ¿Qué haces ahí? Estaba mirando acá de la espalda... Así... Estoy mirando así... Cuidado, ¿eh? Cuidado que me... Hago la imitación y me sale mal... Porque me van a matar... Bueno, no me van a matar, pero... ¿Qué dices? ¿Y eso? ¿Qué anda haciendo esos ruidos? ¿Qué estaba haciendo aquí paradote? Digo, ¿no? O sea... Como que da miedo, ¿no? Madre mía... ¿Y esto? ¿Puesta verde? ¿Qué hay un ácido o algo ahí abajo? ¿Qué hay un... Un tono así verde? ¿Qué coño? Ok, ¿puedo tocar algo aquí? ¿Por qué se me quitó? No puedo tocar nada... O sea, se me quite... ¿Sabes? No puedo tocar nada... Qué raro está eso... Por aquí no hay... Había... Creo que había un pasadizo... Bueno, no me acuerdo... O sea, había una parte donde había un pasadizo... ¿Qué? ¡Ah, amigo! Por acá... Bueno, creo que esta era la parte del pasadizo... Que justo estaba diciendo... Y era una escalera... Vale, si no te das cuenta de esa escalera... Vas mal, ¿eh? Pero está como un poco escondida... En plan, así... O me encuentras... O no puedes seguir adelante... ¡Lol! ¿Qué hacen estos coñazos aquí? ¿A poco no estaba convertido en zombie... Y yo lo maté? No, creo que... No, creo que sí, hombre, ¿eh? Transferir... Vale, no puedo tocar nada... Se está tocando solo esa cosa... Vamos a grabar, ¿eh? Es un chingo no grabo... Bueno, ahora sí estoy mejorando... Vamos bien, vamos bien... Vamos 27 minutos... Después no vamos mal tampoco... Ok, por acá... Tenía miedo a esa cosa en la Plaste... En una de esas... ¡Oh! Me actualizan el PDA... Dejan tirado todas las cosas por ahí... O sea, sean un poco más ordenados... Dejan las actualizaciones ahí tiradas... ¡Oh! No me sé qué vida, bien... Ah, esto es para entrar... ¿Ya puedo entrar? ¡Oh, sí! Bien... Ya puedo entrar por acá... Vamos a ver... ¿A qué es por acá? Linterna... Que ilumina muchísimo... ¿Notes el sarcasmo? Nada... Pues nada... No, pues nada, ¿sabes? Si me dice que no es nada, no hay nada... ¡No, maldito lag! ¡No, no, 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 no! ¡No te lagues! ¡No te lagues! ¡No, compadre! ¡No te lagues! Le digo a la máquina... ¡Uy! ¡Adiós! ¡No! ¿Por qué te agacha justo cuando disparo? ¡Toma! ¿Sabes? Se pone en plan así y me agacho... Para que... Son inteligentes, ¿eh? Se agacha y... No sé que me quiere hacer algo ahí abajo, ¿eh? ¡Yo! Yo tendría miedo de estos bichos... ¡Toma! Ok, creo que lo mató la explosión... O lo maté yo con el disparo mismo... ¡Uh! Perfecto... Los botiquines... Armadura... No, no necesito armadura... Bueno, entonces no vengo mal de vida... Porque no necesito tomar la armadura... Vengo bastante bien, ¿eh? Me ha quitado un poco, pero no mucho... Por acá, vale... No sé... ¡Uy! Esto ya se puso abierto, ¿eh? No, bueno, ni tanto... Nada más hay dos caminos... Por ahí no se puede... Ah, por aquí creo que tampoco... A menos que toque ahí y se abra, pero... Creo que no, ¿eh? Creo que hay que hacer algo por acá antes... ¿Qué te pasa? Bueno... Son fáciles estos bichos... ¿Y ahí qué dices? No, creo que no se puede bajar ahí, ¿eh? ¿Dónde está? ¡Coñazo! Pero... Vamos, que se me gasta la munición... ¡Uh! Ahora sí que recarga... Ahora sí, ¿eh? Macho, 218... Más 60 que tengo en el cargador... La toma... ¿Por qué se me quita...? Esto está en plan troll, ¿eh? Se me quita la... La pantalla del juego... En un momento me van a matar... Me van a matar por esas troleadas de mi máquina... ¿Por qué se me quita? O sea... Se me pone el cursor ahí en el centro... Y se... Se me quita aquí el cursor del juego... No, no, no... No puedo seguir moviéndolo... ¿Qué haces tú? ¿Qué pasa? Muere... ¡Uy! ¡Otro más! ¡No! Con esta no quiero darles... ¿Qué dices? Se me cerró la puerta encima... ¡No puede ser, hombre! ¡Venga ya! ¡No! ¡Hijos de su...! No, ya les doy con esta... Les doy con esta... ¡No! ¡No, macho! ¡Déjame en paz! No puede ser... ¡Hombre, ya! Yo había visto que tenía luz roja, ¿eh? Había visto así como... Estaba... Mientras los mataban... Alcancé a ver... Tenía luz roja... ¡Ah, ya me puedo ir! ¡Uh! ¡Bien! ¡Pero no! ¡13 de vida! O sea... No, me parece que vamos a hacerlo otra vez, ¿eh? Y hasta aquí la vamos a dejar... Porque... ¡Uh! ¡Me dio ahora ya! A ver, quiero sacarme la duda... ¿Podría ir por allá donde la puerta estaba bloqueada? O no... Creo que está bloqueada... En definitiva, ¿no? No creo que tocando aquí se pueda abrir... No... Pero vamos a hacerlo otra vez... Para que no me saquen tanta vida... Y ya me voy a cargar con la... Con la... Con la shotgun... Que es lo mejor... Es lo mejor... ¡No! Desde acá... Así es cierto... No había grabado... Aquí salía algún... ¡Ay, no! ¡Joder! ¡No! Desde acá... Bueno, vamos a hacerlo rápido... Vamos a hacerlo rápido... Toma, toma... Vamos rápido, rápido, rápido... Vamos bien, ¿eh? Rápido... ¡No! ¡Maldito! ¡Tú pido bicharraco asqueroso! ¿Voy a dejarme en paz, hombre? Vamos a recargar hasta 100... Perfecto... Por acá... No, por aquí no... Por acá... Ahora sí, vamos rápido, ¿eh? ¡Uy! Aquí salía... Ah, yo me había quedado equipado con esta... Porque había salido uno... Uno que ataca con arma de fuego... Aquí un chain, ¿no? Y por eso me quedé equipado con esta... Ah, eran dos... Aunque ya ni me acuerdo... Ya había pasado hace un minuto, lol... Bueno, no un minuto, pero... Hace poquito había pasado... Ya ni me acordaba... No mames... Ya cargamos toda la vida... Y ya, vamos a hacerlo rápido... Corre, 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 corre... Vamos... Muévete... Grabo por si las moscas... Para no volver a hacer todo eso otra vez... Que... Esta vez no quiero que me quiten tanta vida... No quiero llegar al próximo... Sector de los laboratorios alfa... Con... Con poca vida, ¿sabes? Podiendo llegar con... Buena vida... No, no quiero llegar con poca... O sea... Es lógico, ¿no? Es lógica la decisión... No jodas... No... Se me cerró, ¿verdad? Sí... Te la cierran los cabrones... No sé qué es mejor aquí... Shotgun... Bueno, si estaría hablando con alguien... Ahora... No sé, estaría hablando con Warzol... Por ejemplo... ¿Qué es mejor Warzol aquí? Shotgun o... O esta... No sé... No sé, hombre... Es que la shotgun tarda en cargada... Y si no le doy directo... Ya, en lo que carga... Ya me... Hombre, encima... Pero, hombre... Estoy dando bien... La cabezota la estoy dando... Bueno, ya... No estoy tan... Ojo que me siguen sacando... Así que mejor no digo nada... Bueno, 58... Ah... Está bien... Está bien... Así me gusta... Bueno... Me gustaría más... Pero... Ah... Vamos así... Vámonos así... Ya vamos al elevador... Se me laguea... Y nos vamos... A los sector 2... A sector 2 ya, ¿verdad? Sí... Bueno... Lo vamos a dejar hasta acá, chicos... Muchas gracias por ver... Espero que les haya gustado mucho... Ah... No me fue muy bien... Bueno, a primera parte... Sí... Media... Mediana parte del video... Me fue mejor... Y ahora al final... Bueno... Esos malditos ahí... Me arrinconaban y... Y está bien, hombre... Lo importante es pasarla bien, ¿verdad? Ya después ahí... Que juegue la idea... Mi que ocho cuartos... Yo la quiero pasar bien... Y bueno... Me despido hasta... La segunda parte de los laboratorios alfa... Es el segundo sector... Y bueno... Aquí se hizo la autosave... Ya tenemos vida... Pero... Como yo... No sé por qué... Pero... Hago mi propio save... Y me gusta mi propio save... ¿Qué autosave? Ah... Yo tengo mi propio save... Y bueno... Muchas gracias por ver... Dale like si te gustó... Comparte el video... Y puedes suscribirte a mi canal... Para diversión todos los días... Así que... No te vas a arrepentir de suscribirte... Porque vas a tener videos... A diario... Y bueno... Me despido hasta la parte 5... Adiós... Adiós...